Los agentes municipales capturaron aparentemente a un presunto delincuente que habría participado de un robo de una camioneta Hilux. Supuestamente, según la declaración de los afectados, en este caso que era una pareja de esposos, ellos denunciaron ante los agentes policiales que fueron atacados por cuatro sujetos armados cuando estaban estacionando su vehículo, una camioneta Hilux. En este caso, inmediatamente los afectados alertaron de este incidente hacia los agentes municipales y prácticamente ellos realizaron el plan cerco y hallaron el vehículo. Dentro de esta unidad viajaba una persona. Este hombre sería uno de los presuntos integrantes de esta banda criminal que son los Robajailux del Norte. Finalmente, los agentes municipales lograron recuperar el vehículo robado, así como también trasladaron a este sujeto, el conductor de la camioneta Asia. La comisaría de Pro, pues, está investigando si este hombre participó o no en el robo de este vehículo en el Distrito de Los Olivos. Bien, vamos a estar atentos, ¿no? Como siempre, las capturas son el primer paso para algo mucho mayor, que es finalmente sancionar a este delincuente. Gracias, Yuli. Qué madrugada la que se ha vivido. Ya 5 con 40, nosotros más adelante.